¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? Feliz día, feliz sábado Estoy arregladita con un poquito de rubarcita Me quería traer unos lentes porque ahorita el sol está... Pero no me lo traje Y después estos perritos empiezan a ladrar y a ladrar y a ladrar ¿Para dónde voy? Voy a ver a mi amiga Mi amiga la que estudió conmigo toda una vida Casi no nos vemos, ya ella se mudó para Mount Dora Y casi pues no nos vemos porque ella, ¿sabes? Trabaja Y los únicos días que tiene libre son los fines de semana Entonces, nada, hemos planeado esto de irnos a ver, de ir a comer Y todo esto desde hace varios sábados Hace tres sábados yo creo, no, dos sábados Y no hemos podido porque una ella estaba como enferma Después el otro sábado me fui y no pude pues ir Así que ahorita nos vamos a ir juntas a comer Vamos a ir a comer sushi a este lugar que he ido con ustedes Creo que fuimos... Ah, con la prima de Peter Ustedes se acuerdan cuando fuimos a Mount Dora A un río y fuimos acá ya con ella y el novio Así que vamos para ese mismo lugar Y pues ahí hay una sangría, chicos Oh my goodness Si me van a dar algo de tomar, que sea sangría, por favor Si no, no Y depende, algunas margaritas me gustan dependiendo Porque cuando es muy fuerte no me gusta La Carol de antes tomaba ron con Coca-Cola Vodka con jugo y naranja La Carol de hoy es día No señor Ya no, ya creo que me es etapa Pero ya pues no me gusta tomar Ya que me es etapa de la tomadera Y no es que tomaba todos los días Sino que cuando uno se iba a rumbear todos los fines de semana Y en Venezuela uno se rumbeaba desde el jueves hasta el sábado Porque el jueves es Ladies Night allá Entonces pues cuando salía Ahí pues amiga, la que voy a ver Esa también Nos íbamos a joder por ahí Y pues otras amigas también No solamente ella Éramos varias Déjenme echar gasolina primero, chicos Porque tengo cero Cero y así no voy a llegar Así no voy a llegar Así que a echar gasolina se ha dicho Y voy a revisar ahorita el app Porque este... Uh, le cambiaron el nombre Antes era un chef Ahora le pusieron un K Creo que es un Circle K Pero creo que es la misma compañía Déjenme ponerme echar gasolina ahorita Porque si no, no checo Déjenme... Ay, este no sirve Ok, este no sirve Así que me va a tocar hacer la cola Aquí, ven Espero la batería me dure, chicos Porque casi no tengo batería Y no me traje otra Ya voy a llegar, chicos Ocho minuticos Y llego Ya mi amiga va en camino Pero a ella le queda como a siete minutos Nada más Eh... ¿Saben qué? Ella vive en Maundora Y ustedes saben que en Maundora Queda... Bueno Queda cerca de Lisburg Pero nosotros La finca queda como a treinta minutos O sea, Lisburg queda como a veintitiquito de minutos Casi media hora Eh... Pero va a ser chévere porque ella vive por acá Entonces pues nos podemos como encontrar en el... Como en el medio, ¿me entiendes? En cambio Maundora de Orlando es como... Como una hora Entonces sería chévere porque como ella vive ahorita ahí con el novio Yo estaba diciéndole a mi amiga para ir a un gimnasio juntos A un Planet Fitness Cuando nos mudemos para allá Pero después me puse a ver Y a ella le queda como a veintisiete minutos Porque es que si... A ella le queda como veintisiete minutos Lo que pasa es que Lisburg es grandísimo Entonces ella normalmente va como a otra esquinita Y nosotros los de la finca vamos a otro... A otro... Como a otra esquinita, no sé Pero sí, ya voy a llegar Pero sí, chicos Ya voy a llegar Esta que está acá tiene hambre Yo como en las mañanas como muy temprano Me da hambre demasiado temprano Así que pues apenas lleguemos a comer delicioso sushi Porque lo venden riquísimo Bueno, ya les voy a mostrar Y la sangría... Mmm... Delicioso Estoy tratando de buscar un estacionamiento, chicos Porque esto está hasta el tequeteque O sea, full Ahorita estaba detrás de mi amiga y su novio Pero ellos se fueron a buscar puesto en otro lado Porque ellos tienen una camioneta Y como mi carro es más chiquito Puedo encontrar en algún lugar por ahí Entonces estoy aquí dando la vuelta y la vuelta y la vuelta A ver qué consigo Ok, encontré puesto Pero dice que cuatro horas nada más Mi amiga ya encontró también Y está caminando para el restaurante Y a mí me toca caminar tres minuticos para llegar Así que bueno, vamos Vamos para allá Está súper lindo por acá Aquí hay mucha gente, chicos Lo que pasa es que aquí vive personas adineradas Y según mi amiga que hoy hay un evento Y por eso hay muchísima, muchísima gente Y no hay parking Ya llegué por acá Menos mal, he venido Y ya sé dónde está Porque si no me hubiese perdido Ya nos sentaron Ahí está mi amiga Su novio Y la vamos a pedir Miren esta delicia Es la sangría que les dije Mi amiga y yo lo vamos a compartir Llegaron los nachos De appetizer Así que se están comiendo muy buen provecho Miren, esto fue lo que pedí El taco con dog food crap Mi amiga pidió un hot dog Un perro caliente Y el novio pidió una hamburguesa Así que se están comiendo muy buen provecho Vamos a tomar boba ahorita Ya saben que yo siempre tengo espacio Para el postre Y voy a probar este lugar Miren, tienen todo esto Por acá, miren qué cute Por eso le había dicho a mi amiga Que quería venir Por acá A este lugar Yo creo que es como Japonés Creo yo Miren Me dijo que están haciendo la cola Miren No sé si es chino Bueno, yo creo que tiene de todo un poquito Porque esto es chino Ok Mi amiga pidió Taiti no boba El novio pidió Taiti con boba Laiboba Yo estoy esperando por el Este fue el que ordené Ya saben, el mismo de siempre Delicioso Miren, estamos caminando por acá Miren qué bonito Aquí se va a casar mi amiga ¿Verdad? Sí Aquí se va a casar Miren qué bonito El novio de mi amiga Tiene un Un bote Es como frío Y yo Como Es como Miren Miren Les da un tour aquí Y que para ver los aligators Miren qué bonito Dios mío El calor está fatal Mis chicos Miren cómo estoy sudada Pero voy para la casa de mi amiga ahorita Para conocerlo Y nunca he ido Porque como ella vive lejos Pues nunca he ido Vamos a ver cómo salgo yo de este lado Porque Está complicado Ok Me manejo para allá chicos Y ya después ahí me voy para la casa Lo bueno es que hoy es sábado Y pues no hay cola ni nada por el estilo Ya llegué aquí a Orlando chicos Voy para el supermercado asiático A comprar algunas cositas Para comer en la noche Hola mamá Hola Hi Hi Ocho Hi Ok Vamos a pipí afuera Ok Que no he visto que han hecho pipí Vamos 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 Como pueden ver Ya acabo de llegar a casita Pero esta pipí Esta niñita no ha hecho miau Entonces Como a ella no le gusta Eh Ocho Como a ella no le gusta O sea Cuando yo llego a la casa Le encanta besarme 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 Entonces tengo que salir con ella Para que haga pipí Mira ahí está saltando Mamá Mamá Mami Voy a dejar a que haga Del baño Peter también acaba de llegar Yo acabo de llegar Del super chino Compré dos pancitos ricos Ramen Para Peter Para hacer en la noche Y para yo comer Porque pues ya es tarde Y pues para hacer comida pues La verdad Este no Ya hiciste del baño Haga del baño niña Pero bueno Voy a usar el baño Porque estoy que yo me ha Ya ando por aquí haciendo los dumplings Para Peter nada más Este es el té que les decía Que me quiero hacer Me lo voy a estar haciendo ahorita Para tomar Y pues aquí compré Esto que son los bok choy Que le gusta a Peter Ramen para él Y yo me voy a comer este Picante Así que en eso andamos Muy bien chicos Esta es como la plantica Que hacemos el té Miren Es así Parecen unas algas Es riquísimo Me encanta Puede que a veces Es un poquito amargo Si uno se sobrepasa A veces puede ser amargo Pero me encanta O sea es divino Y si se preguntan Para qué sirve esto Ah Ah no Ya se me pega la comadre Porque cuando tenemos la comadre Los chinos no toman té Esto ayuda bastante Para lo que nosotros Le llamamos Jit hey Que significa como Cuando uno tiene como Dolor de garganta Y eso Chicos Ya comimos riquísimo Pero esta que está acá Ya se va a pasar A despedir ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos comentarios Siempre Se me olvidó comentarles Se me olvidó decirles Que el 30 Creo que nos vamos Para Tennessee Como por 3 días nada más Vamos a ir con el amigo De Peter Que es colombiano El que nos invitó Para República Dominicana Vamos a ir con él Y pues nosotros Nos vamos a quedar En la Lexus Él se va a quedar En casa con amigos Mientras nosotros Nos quedamos ahí Es el primer viaje de Cora Tenemos un poquito de miedo Porque ya ven Que Cora vomita Voy a ir al doctor Porque yo sé Que ellos me recomendaron Algo para ella Para que no se vomitara Entonces vamos a ver Voy a ver Qué me dicen Cuál es el que me recomienda Y voy a investigar Antes de dárselo Pero sí Es su primer viaje Y bueno Imagínense que ella Ni siquiera aguanta El viaje para la finca Cómo será para ir a Tennessee Que son como 14 horas Una cosa así Entonces Vamos a ver qué pasa Pero bueno Ahora sí me despido Les mando un besote Y a donde queráis que estén Y nos vemos En el vlog de mañana Bye Buenos días ¿Cómo están mis chicos? Feliz día Como pueden ver Aquí con lente Sí Estoy súper ciega Súper súper cieguísima Chicos Por eso les decía A ver si conocían a alguien O algo así Pero yo tengo una amiga Que toda su familia Creo que les comenté Se operó en Medellín Y pues Quiero ver A ver si voy Y eso Para de verdad Operarme No soy fan De cargar lentes Yo creo que por eso Nunca me doy con los lentes Pero Sí me siento Que estoy cada vez peor De que no puedo ver Y pues Es en serio Pero sí me gustaría operarme Y dicen que Pues tú no te puedes operar Dicen que no te puedes operar Los dos ojos Porque imagínate Cómo vas a ver Lo bueno es que de un lado O sea de este ojo Creo que todavía tengo 0.25 Si no es que Ya me aumentó a 0.75 No sé Pero en un ojo Tengo miopía Que es este Y el otro tengo Antimatismo Que antimatismo Es cuando La luz te molesta Y todo esto Y bueno Ya ven que en toda la hoja Hay luz Y entonces yo veo Si es bien par Pero bueno Ya salí de acá Mis chicos No lo bajé Porque siempre es lo mismo Siempre les muestro lo mismo Voy a pasar a Paulex Menos mal está aquí al lado Quiero comprar la masa De los pasteles Vamos a ver si lo encuentro En Paulex Porque en Paulex Normalmente venden La marca Goya Yo no soy fan De la marca Goya Nunca me ha gustado Nada de la marca Goya Y aquí solamente Tenía la Goya Y mi mamá me dijo No lo compres No te va a gustar Yo te conozco A mí no me gustó A tu abuela no le gustó No lo compres Y yo Oh my god Ok déjeme pasar para Paula Y miren Vamos a tomar uno de estos Que está súper Súper famoso No sé si es esta marca Creo que sí es esta marca Porque ahorita Muchos están sacando Compré este Que es de Grapes Vamos a ver Qué tal está Yo lo he tomado No fui fan Pero no soy fan De los sparkling water No soy fan Vamos a ver Qué tal está Esto es súper bueno Porque tiene probióticos Fiber Y un montón de cosas Entonces probarlo Aquí un labellito Miren me quiero comprar Unos lentes Si es que voy a tener Que usar lentes Lamentablemente No soy fan Pero Ok no está mal No está nada mal Pero claro No nos va a decir Que es la cosa más rica Me lo puedo tomar Claro que sí Pero no es que soy Súper hiper fan ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se tiende de mi amor? ¿Cómo decirte que hasta tiempo Me robaste el corazón? Mi corazón Mi amor Yo sé que tienes tu mirar Pero día a día Me conquisté la matrimal Mi amor Que me queme en el aire Que ahí como tú Que río arriba puedes tenerle Que ahí como tú Que se ponen en tus brazos Te duermen Que ahí como tú Que ahí como tú Que está tan calentado Y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Y ahora que llegando la noche Piste un avión ¿Cuánto estaría por Gritarles nuestro amor? Decirles que fue a la puerta Nos amamos sin control Y siempre estamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que me ha olvidado No aceptar nuestro amor Amo 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 Canciones de Ana Gabriel 100% Y si se preguntan Cómo yo me sé Esas canciones Pues me las sé Porque mi papá es fan Me acuerdo que cuando chiquitos Íbamos para Barquisimeto Mi papá es Guaro De Barquisimeto Y yo no soy de Barquisimeto Mi papá es literalmente Guaro Nació allá Y cuando digo que nació allá No quiere decir que mi papá Sea latino Mi papá es chino 100% 100% No tengo ningún tipo de mezcla Yo soy 100% china Pero mi papá nació allá Es como yo Que soy china Pero nací aquí en Estados Unidos Siempre que íbamos En navidades En año nuevo Bueno Navidades no Siempre íbamos en año nuevo Porque Nosotros como tal Nos celebrábamos el 24 En familia Con mis amigas Sí No íbamos a rumbear Pero mi papá siempre ponía sus canciones Y me las sé Todas Las amo Me encanta Les digo que las canciones De los tiempos de antes Son lo máximo Lo máximo Lo máximo Y no es que Esto lo escuchabas en Venezuela Y en la calle Así Por así No Pero mi papá siempre lo escuchaba Entonces Pues me las sé todas Ya llegué a casita Mis chicos Y miren Agarré pequeños Como para comerme algo Y tener algo Mientras espero por los pastelitos Y aquí tenía la marca El sembrador Siempre la marca de sembrador Me encanta Es mi favorito Solamente vienen 10 Así que compré 2 Para hacerlo Y lo voy a dejar aquí afuera Para que se vaya derretiendo Y la tuna Para Peter Para que se lo haga ahorita Miren mi rico Tequeño chicos Así que se están comiendo Buen provecho Miren lo que trajo Pirito Ayer de su trabajo Esta bicicleta Pero esta bicicleta Se ve más profesional Que la que tenemos Y es grandísima ¿Dónde lo agarraste baby? Cerca de mi tienda De T-Mobile Es una tienda De bicicleta Y esta bicicleta Es roto aquí Pero yo puedo arreglar Muy fácil Como él siempre arregla todo Él lo puede arreglar Y esto es muy caro Bicicleta Una bicicleta muy cara Y nueve cilos Mira Eso es para la tienda Eso es para la tienda Solo usé una vez Oye esto Mira Sí, pero puedo arreglar Bueno dice él Que está dañado de aquí Y que lo puede arreglar Entonces eventualmente Lo va a arreglar Y lo vamos a dejar El manager de la tienda Que está al lado De la tienda De T-Mobile Se lo dio gratis Porque no lo querían arreglar Y Peter dijo Bueno yo lo arreglo Y nada Eso es lo que está dañado Pero él no lo va a arreglar ahorita Eventualmente pues lo va a arreglar Es una bicicleta Que cuesta ¿Cuánto? Como 300 dólares Más que eso dice Peter Y esta bicicleta La vamos a dejar Porque a veces queremos Manejar bicicleta Con algún invitado Y eso Y lo pueden utilizar Listo ya el pastelito Este es Mi salsita Favorita Me acuerdo Cuando chiquita Lo comía mucho Jugo de guayaba Y Pirito Se va a comer tres Ya estoy haciendo el otro Así que si estás comiendo ¿Cómo se dice baby? Buen provecho Vamos de salida Mis chicos Peter y yo Vamos para el Lowe's Me agarre el pelo así Ahorita Disculpen si se ve sucio Me lo tengo que lavar Lo que pasa Me eché el stick esta mañana Así que Por eso me lo ven así Pero si Vamos de salida Vamos a Lowe's Peter dice que va a comprar Algunas cositas Y a ver si comemos helada Otra vez Peter va a ver Esta casita Que está acá Porque él dice Que es para Tapar el huevo Ya ven que en esta casa Peter le puso una roca falsa Y el precio no está mal baby Podemos pintarlo Para mezclar la casa Exacto Exactamente Es cerrado Y miren aquella Miren Eso es perfecto El huevo Si cubiertas el huevo Miren esto Miren esto chicos Esto me encanta Esto que está acá Me encanta Y se mueve Y este miren Si fuera de otro color Sería chévere Que me encanta Esto Pero todo lo venden Separado Miren Todo separado Miren el precio Wow Miren chicos Este es el tipo De lavadora Que queremos Menos mal Yami me dijo Y le mostré Porque yo había escogido El que tenía el palo Aquí Y no Yo queremos sin palo Porque así De esa manera Podemos meter más Las cobillas Y eso Es buenísimo Porque también No daña la ropa Este mismo Es el que vamos a comprar O no El de nosotros Un poquito más grande Y este es El que va a comprar Yami Este precisamente es Ven Lo tiene Lo va a mandar una foto Me hubiese gustado este Porque este es un poquito Más grande 5.5 El que yo quiero Es como 5.2 Algo así Pero no queremos Que sea así O sea que tenga Estos toques así Rose gold Pero me gusta esto Que está mal Y como siempre Ya saben A dónde vamos ¿A dónde vamos, baby? Twisted tree A comer re helado A esta hora A las 7 de la tarde De la noche O tarde Perfecto Oh Uh ¿Puedes tomar unos napkins también? Mmm Y esta delicia Salud, baby Salud Salud Acabo de salir de bañar Como pueden ver, chicos Voy a calentar la comida Vamos a comer lo mismo No pasteles Vamos a comer La carne mechada Bueno, así le decimos nosotros Estoy viendo aquí La entrevista de Maluma Ahorita Me da risa Porque Yo no sabía Porque yo creo que Diferentes lados de Colombia Corríganme Si estoy equivocada Al igual que Venezuela Depende de qué estado tú vivas Hablan diferente Tienen dialectos diferentes Y yo siento que Los colombianos Nosotros hablamos muy parecidos O sea Me refiero a Algunos Algunas cositas Nosotros sí tenemos Muchas palabras Creo que se los he dicho Muchas palabras Que son groseras Pero para nosotros Hablarlos no es grosero Obviamente tú no vas a llegar Y te vas a decir Ari que tú no conoces Mira marico Pásame esto Tú no dices esa cosa Pero cuando tú tienes confianza Y todo eso Siempre es así Entonces él dice mucho Chimba Y también la canción Que sacó con Anuel La canción se llama Diablo que chimba Yo personalmente Entiendo mucho Cuando yo escucho Lo que está hablando Yo siento que tú Con escuchar lo que ellos Están hablando Tú ya puedes entender Más o menos Qué es esa palabra Yo sé que muchas personas No me entienden Porque sí veo que Hay muchas personas Que me preguntan No Carol ¿Qué es esto? O bueno Etcétera, etcétera Porque sí Nosotros tenemos Unas cositas Pero bueno Lo que les digo Así como en Venezuela Diferente estado Hablamos diferente Los colombianos Creo que también Un ejemplo Por lo menos mi papá Es de Barquisimeto Yo no sé de Barquisimeto Entonces yo Cuando las personas Dicen Naguara Dicen Ah, tú eres Guara O sea Que sí, uno es de Barquisimeto Pero yo no sé Yo crecí diciendo esa palabra Así que Cuando me dice eso Yo me quedo así Que raro Porque yo crecí Diciendo Naguara Pero bueno En fin Él anda diciendo Mucho como No, eso está demasiado Chimba Que no sé qué Para nosotros Chimbo o chimba Para nosotros Es cuando algo Es de muy buena calidad Oh, por lo menos Un ejemplo Ay, que chimbo El champú Que no me sirvió Para la grasa Entonces El chimbo Quiere decir que Qué malo Está el champú Que no me sirvió Pero para los colombianos O por lo menos Los de Medellín Porque también veo Que Karol G dice Mucho chimba Para ellos Es cuando algo Está excelente Cuando está algo Chévere Cuando algo está Funcionando de maravilla Para nosotros Es todo lo contrario Pero pues Uno lo entiende O por lo menos Yo lo entiendo Porque como les digo Uno al solamente Escuchar toda la oración Pues uno ya más o menos Sabe a qué se trata Pero bueno Déjenme caliente Repito la comida Para pues cenar Que no me sirvió Gracias.